Namasté. Bienvenidos un día más a las clases de la comunidad de Yoguimi. Mi nombre es María Palacio y hoy os traigo una clase de yoga para apertura de hombros con rueda. Si no tuvierais rueda, la clase igualmente se puede hacer sin nada de material o incluso con un bloque o si tenéis alguna pelota por casa para ir probando, alguna pelota hinchable de playa, de fútbol. No es lo mismo que la rueda, pero para que vayáis practicando y os animéis a compraros una rueda, la podéis utilizar. Vamos a comenzar sentados, respirando, para conectar con nuestro cuerpo, nuestra mente y calmarnos. Sentaros sobre vuestro zafú, bloque, el cojín de meditación, donde os sintáis cómodos. Coloca tus manos en yin mudra, dedo índice y dedo pulgar unidos para que no se escape la energía, el prana, dorso de las manos, sobre las rodillas. Baja un poquito tu cabeza, tu mirada, cierra los ojos, mantén la espalda erguida, relaja hombros, relaja brazos. Y comienza a respirar, inhalando y exhalando profundamente por la nariz, sintiendo como llenas tu abdomen, como llenas tu pecho, llevas el aire hasta la garganta. Y como exhalas, ibas desde el pecho, desinflando y desinflas tu abdomen. Inhala y exhala. Siente tu cuerpo como se siente hoy. Calma tu mente. Siente cómo se encuentran tus hombros, tu espalda, tu pecho. De tantas horas que puedas pasar sentado. Horas en posición curvada. De utilizar tecnología. De estar en el trabajo. Y dedícate este tiempo para disfrutarlo y para cuidarte, para sentirte mejor. Inhala profundamente. Exhala por la boca. Suelta y libera cualquier tensión que puedas tener. Hazlo dos veces más. Inhala por la nariz. Y exhala por la boca. Vuelve a una respiración natural. Lleva tus manos en Anjali Mudra. En forma de rezo, con los dedos pulgares pegados a tu pecho. A tu Anahata Chakra, a tu corazón. Y desde aquí, siente cómo te encuentras. Dedícate todo este tiempo y amor solamente para ti. Para sentirte mejor. Antes de comenzar la práctica, vamos a cantar el mantra OM. Una sola vez. Ese mantra universal, infinito. Que con esa vibración te tranquiliza. Inhala profundamente. Y exhala. Y comenzamos. Inhala. OM 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 Inhala y exhala de nuevo. Frota las palmas de tus manos con energía. Con rapidez. Sigue con los ojos cerrados. Y coloca las palmas de tus manos sobre tus ojos. Siente ese calor que pasa de las manos a tus ojos. Y de nuevo, inhala por tu nariz. Y exhalando por la boca, baja tus manos y abre tus ojos poco a poco. Y ahora sí, comenzamos. Levántate. Y nos vamos a colocar al principio de la esterilla. Y ya con nuestra rueda. Y ya con nuestra rueda o pelota, ¿vale? Con los dedos. Con los deditos bien abiertos para tener esa base fuerte agarrándote como si fueran garras. Y el pie izquierdo lo voy a colocar encima de la rueda. ¿Vale? Desde aquí, inhala. Lleva brazos arriba. Baja tus brazos de nuevo en Anjali Mudra. Presiona con fuerza tus palmas de las manos para llevar hombros atrás. Y desde aquí, busca ya un punto fijo. Porque vamos a trabajar con un poquito de equilibrio. Lleva ahora el pie izquierdo con los deditos un poquito hacia atrás. Rueda con esa rueda hacia atrás. Llevando el muslo recto paralelo a la pierna derecha. Desde aquí, sigue con los deditos un poquito más. Rodando hasta que la tengas estirada la pierna. Y de aquí, agárrate fuerte porque comenzamos. Lleva hacia atrás, flexionando la rodilla derecha. ¿Ves deslizando tu pie? Ahí, aguanta. Fuerte el cuádriceps. Inhala, lleva brazos por encima de la cabeza. Exhalando, abre en Cactus. Aguanta, puedes juntar dedos en Jhin Mudra. Inhala y exhala, aguanta ahí. Lleva hombros atrás. Si te atreves, puedes llevar las manitas hacia atrás. Entrelazar deditos y empujar, abrir todavía más el pecho. Aguanta ahí. Lleva hombros atrás. Inhalando, vuelve hacia adelante. Lleva otra vez manos hacia arriba. Sigue rodando tu rueda. Y de aquí, lleva mano derecha a cadera derecha. Y vamos a hacer Utita Astapadangustasana. Podemos coger dedito gordo en pinza. Si no llegara, me quedo aquí. ¿Vale? Cogiendo la rodilla. No pasa nada. Sigo trabajando este equilibrio. Dedito gordo. Cojo pinza si puedo. Inhala profundamente. Y con la exhalación, empuja con tu talón adelante. Aguanta ahí. Inhalando, llévalo hacia el lado izquierdo. Lleva tu mirada hacia el lado derecho. Aguanta, tira ahí. Sigue ese equilibrio fuerte. Si te caes, vuelve a intentarlo. Inhalando, lleva la planta de tu pie hasta la postura del árbol. En la altura en la que te sientas cómodo. Como si es abajo en el tobillo. Un poquito más arriba. Nunca en la rodilla. Donde puedas. Y aquí, si puedes, aguanta el equilibrio. Si puedes, llevamos. O bien, deditos otra vez enrollados. Ya abriendo pecho y llevando hombros atrás. O me cojo codos. O puedo hacer anjali mudra. Pero en la zona de mi espalda. Si me caigo, vuelvo a entrar de manera delicada. Pasito a paso. No hay prisa. Ya aguanta ahí. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhala. Exhala. Deshacemos. Y cambiamos. Lo llevamos ahora justamente en el pie derecho. ¿Vale? Desde aquí. Me enraizo bien el truco. Los deditos bien abiertos. Fuerte bien la pierna. Izquierda esta vez. Coloca ahora pie derecho sobre la rueda. Coloca los deditos de los pies. Ahí. Puedes llevar ya las manos al centro del pecho. Nanjali mudra. Inhala profundamente y exhalando. Camina con los deditos. Ves rodando, rodando con esa rueda. Lleva de nuevo la pierna derecha recta con la izquierda. Sigue caminando hasta llevarla estirada. Una vez que tengo la pierna, que la siento que está estirada, es cuando con el empeine, ruedo, ruedo, ruedo. Flexiono rodilla izquierda. Voy hacia atrás. Me mantengo fuerte. Te viene esta pierna izquierda. Inhala, sube brazos arriba. Exhala. Llévalos en cactus. Puedes colocarlos en yin mudra. Aguanta ahí. Y si quieres un poquito más de intensidad, enralla deditos de las manos por detrás y tira bien de esos hombros. Puedes un poquito más bajar esa rodilla, bajar caderas atrás. Pues baja más. Aguanta. Inhala y exhala. Tres, dos, uno. Inhala. Vuelve rodando esa rueda arriba. Vuelve a llevar el pie otra vez delante. Coloca de nuevo ese ángulo de 90 grados. Y seguimos con este reto de rueda. Y inhalando. Vuelve a coger utitas tapadango, stasana. O pinza o con la rodilla. La tengo aquí para ir poquito a poco controlando ese equilibrio y ganando esa flexibilidad. Inhalando. Cógete de la pinza. Exhala. Empuja bien ese talón delante. Estira pierna. Inhalando. Llévala al lado derecho. Y lleva tu mirada hacia el lado izquierdo. Y aguanta ahí. Y aguanta ahí. Inhalando. Lleva la pierna derecha hacia la postura del árbol. En la altura en la que te sientas cómodo. Y de aquí, lo que hemos dicho antes. O bien, entrelazo otra vez deditos de las manos detrás. O me cojo codos. O puedo llevar el gesto de Anjale Mudra en mi espalda. Y aguanta ahí. Lleva hombros atrás. Abre pecho. Aguanta ese equilibrio. Si te caes, vuelve a entrar. Delicadamente. No quieras entrar donde te has quedado anterior. Vuelve a entrar de manera lenta. Suave. Escuchando tu cuerpo. Inhalando. Volvemos de nuevo. Exhala. Deshacemos. Desde aquí. Da un paso grande. Hacia el lado. Más o menos. Ancho de las caderas. Un poquito más. Yo siempre digo que si cojo y pongo mis brazos en cruz, como si cayera una cuerda hacia el suelo, tendría que encontrar justamente mi tobillo. ¿Vale? Desde aquí voy a colocar la rueda en el centro. En medio justamente. Voy a colocar manos en las caderas. Inhala. Alarga. Crece. Exhalando. Flexiona caderas. Y desde aquí lleva las manitas a la rueda. ¿Vale? Y vamos a hacer... Seguimos con esa apertura. Lo que voy a hacer es con el brazo derecho apoyar el antebrazo. Llevando la palma de la mano hacia arriba. Inhala. Apoya antebrazo derecho. Y con el izquierdo lo llevo hacia el techo. Y mirada hacia arriba. Si no me duele el cuello. Y si no, la llevo recta. Mirando hacia el lado izquierdo. Aguanta ahí. Inhala profundamente. Exhala. Baja la cabeza. Inhalando. Sin curvar la espalda. Entro ahora con el brazo izquierdo. Exhalando. Voy con el brazo derecho hacia arriba. Aguanto ahí. Sigue respirando por tu nariz. Inhala y exhala. Y vamos un poquito más dinámico. Inhala. Baja. Exhala. Brazo izquierdo arriba. Inhala. Cambia. Exhala. Brazo derecho arriba. Dos más. Inhala. Exhala. Inhala. Última. Exhala. Inhalando. Mira al frente. Coge la rueda con las dos manos. Alarga la espalda. Lleva manos a las caderas. Exhala. Subimos arriba. Y volvemos al principio de la esterilla. Colocamos ahora deditos gordos juntos. Piernas fuertes estiradas. En Samas Titihi. Hombros abajo. Relajados. Brazos relajados. Vamos a hacer medio saludito al sol. Respira antes de comenzar. Siente que tus piernas están fuertes. Después de este mini reto y juego de equilibrio que hemos hecho con la rueda de apertura de hombros. Vuelve a tranquilizar un poquito tu pulso, tu corazón, tu respiración. Estira tus labios de oreja a oreja. Y sonríe porque estás aquí para disfrutar. Para cuidarte y quererte. Abre bien tus ojos. Y seguimos. Inhala. Lleva brazos arriba. Mira pulgares. Exhala. Flexiona desde cadera. Flexiona rodillas si lo necesitas. Y baja tu cabeza. Uttanasana. Inhala. Coge la rueda. Alarga. Estira bien tu espalda. Mira hacia adelante. Exhalando. Acerca otra vez la rueda. Apoya manos. Y lleva. Pie derecho atrás. Pie izquierdo atrás. Apoya rodillas. Y de aquí vamos a bullangasana. Pero muy sencillita porque voy a apoyar con el pecho. Justamente en mi rueda. ¿Vale? Puedes flexionar un poquito o avanzar con las manos. Y aguantar. Apoya en peines. Activa un poquito glúteos. Intenta que los muslos estén despegados. Tu pelvis también. Y lleva hombros hacia atrás. Si te atreves, lo que puedes hacer es llevar las manos entrelazadas detrás. Tirar todavía más. Subir los brazos. Hacia arriba. Todo lo que puedas. Sigue inhalando y exhalando. Mira hacia arriba. Y poco a poco. Inhala. Apoya las manitas. Exhala. Vete atrás. Junta deditos gordos. Y vete a balasana. Coge bien la rueda con las manos. Apoya la frente. Y seguimos con esa apertura de hombros. Inhalando. Volvemos a postura cuadrupedia. Y nos vamos a tumbar boca abajo. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Me voy a dejar la rueda en el lado izquierdo. Y con el brazo derecho lo voy a extender como si fuera en cruz. ¿Vale? No sé si se ve este lado. Lo voy a estirar así. ¿Vale? Que se vea que está estirado. Y voy a apoyar la oreja derecha. Estiro brazo derecho en cruz. Oreja derecha. La estiro. Y la rueda la he dejado en el lado izquierdo. ¿Vale? Manita izquierda cerquita del pecho. Y desde aquí voy a rodar mi cuerpo empujando con la mano izquierda. La voy a empujar. Me puedo ayudar también con las piernas. Las puedo tener estiradas o flexionadas. Y sigo un poquito más. Para que veáis que voy estirando. Con el pie izquierdo ¿qué hago? Lo puedo flexionar y dejarlo delante. O lo puedo llevar detrás de la pierna derecha. Y con mi mano izquierda, ahora sí, con la rueda la cojo y la acerco un poquito más. Y voy a estirar con la rueda. Lo voy a mantener estiradita. La palma de la mano sobre la rueda. Respiro. Inhala y exhala. Aguanta. Tres. Dos. Uno. Inhala. Volvemos poquito a poco. Vuelve a llevar otra vez la manita en el pecho para bajar controladamente. Y cambiamos de lado. Lleva tu rueda hacia el lado derecho. Saca el brazo izquierdo. Apoya oreja izquierda. Mano derecha cerca del pecho. De nuevo. Ves, impulsándote con el brazo derecho, con la mano derecha. Ves llevando esa rotación de tu cuerpo hacia el lado izquierdo. Y la pierna derecha la puedes tener flexionada, apoyada delante. Con la planta del pie delante o detrás, donde te sientas más cómoda. Y con la rueda, cógela con la mano derecha, acércala a tu cuerpo. Y ahora sí, rueda con la palma de la mano. Brazo estirado. Cerquita de tu cuerpo. Y aguanta ahí. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhala. Trae la rueda hacia ti. Lleva la mano derecha cerca del pecho. Y ve extrayendo tu cuerpo de nuevo. Hacia. Estar otra vez boca abajo. Desde aquí. De nuevo. Voy a ir hacia atrás. Coloca tus manos cerca del pecho. Enrolla deditos de los pies. Vete. Llevando las caderas hacia atrás. Y me voy a ir a sentar sobre mis talones. Y caminar muy despacito, muy lentamente hacia las rodillas. Poco a poco. Elevo el pecho. Elevo la cabeza. Coloca tus manos en el lado izquierdo. Y saca las piernas por el derecho. Y vamos a seguir. Vamos a hacer Miruvakrasana. Una torsión con la ayuda también de rueda. Nos vamos a sentar en Dandasana. La postura del bastón. Voy a flexionar la rodilla derecha. Acercándola todo lo que pueda. Y voy a pasar el pie derecho a la cara externa de la pierna izquierda. ¿Vale? La rueda la voy a dejar cerca del lado izquierdo. Voy a coger con el brazo izquierdo y voy a ir inhalando ya a largo y estiro. Y exhalando, llevo la rueda hacia ese lado izquierdo con la mano, manteniendo esa espalda recta. Inhala, lleva brazo derecho arriba. Exhalando, voy a colocar el codo en la cara interna para empujar. Inhala, alarga. Exhala. Ves esa torsión. Ves caminando un poquito más con esa rueda hacia atrás. Inhala. Alarga. Estira. Exhala. Empuja bien. Un poquito más. Sin forzar. Cada uno hasta donde llegue. Inhala. Alarga. Exhala. Un poquito más. Última. Inhala. Exhala. Inhalando, volvemos. Exhala. Deshacemos. Y cambiamos de lado. Lleva la rueda al lado derecho. Flexiona rodilla izquierda. Lleva el pie izquierdo a la cara externa. Deditos de los pies apuntando hacia arriba. Mano derecha. Inhala. Alarga. Estira. Y llevo ya esa rueda hacia atrás. Brazo bien estirado. Inhala. Sube brazo izquierdo. Exhala. Codo flexionado en la cara interna. Ya estoy haciendo aquí un poquito de torsión. Inhala. Alarga todavía más. Estira tu columna vertebral. Exhalando. Lleva esa mirada por encima del hombro derecho. Y ve estorsionando. Inhala. Alarga. Exhala. Un poquito más. Inhala. Alarga. Exhala. Inhalando. Volvemos. Exhala. Deshacemos. Y vamos a ir terminando con un poquito de invertidas. ¿Vale? ¿Vale? La rueda la voy a dejar esta vez atrás. Más o menos que esté si tú tumbaras. ¿Vale? Si yo me tumbara. Que con los bracitos estirados llegaran a cogerla. ¿Vale? Desde aquí vamos a hacer Viparit Karaniyasana primero. Sarvangasana. Y vamos a llegar a hacer Halasana. Y si no llegáis al suelo. Con la ayuda de la rueda vais a notar ya que por lo menos tocáis un poquito de pase firme. ¿Vale? Para formar esta postura invertida llevamos rodillas flexionadas, plantas de los pies apoyadas. Y ya la pelvis meto hacia adentro para apoyar toda la columna vertebral. Manos apoyadas a ambos lados. Brazos estirados. Y barbilla pegadita al pecho para tener toda la espalda bien protegida y estirada. Abre bien tus dedos. Controla bien con los codos. Lo más importante en todas las invertidas es la fuerza de tus brazos. Esa base que te va a dar. Abre bien. Controla bien esa fuerza. Activa brazos. Pega bien tus hombros atrás. Inhalando lleva rodillas hacia el pecho. Exhala. Y la próxima inhalación. Presiona con fuerza tus manos. Lleva caderas arriba y atrás. Y coloca una manita y otra detrás de tus lumbares. ¿Vale? Lleva los deditos de las manos hacia glúteos. Puedes mantener las espinas rectas o un poquito flexionadas. Sigue mirando a tu ombligo. Sigue respirando. No te quedes sin respirar. Y poquito a poco lo que voy a hacer es caminar con mis manos hacia las costillas. Hacia abajo. Para intentar entrar a una vertical a la vela. Intenta estirar las piernas por encima de tu cabeza. Como si quisieras tocar el techo. Y poquito a poco voy a llevar con flexión de cadera. O si no te atreves, flexiona rodillas y balas hacia el pecho. Para luego estirar las piernas. Y llegar a colocar tus empeines sobre la rueda. Desde aquí vais a notar que ya tienes tus empeines sobre ella. Puedes llevar un poquito de rotación. Tirar hacia atrás. Un poquito hacia adelante. Sentir lo que va pasando en tu espalda. Y podemos bajar una mano y otra. Seguir con la apertura de hombros. Incluso entrelazar de nuevo tus deditos. Y tirar fuertemente. Inhalando, alargando y exhalando. Poquito a poco vas bajando a tocar el suelo. Sigue respirando. Siente esas propiedades que te van dando las invertidas. A nivel de circulación sanguíneo. Para tu banda de yalandar de la garganta. Para calmar la mente. Para masajear el sistema respiratorio. Sistema digestivo. Y puedes también intentar a flexionar rodillas. Notarás que la rueda viene contigo. Acerca rodillas hacia la frente. Y poco a poco voy poco a poco estirando piernas. Apoyando otra vez las palmas de las manos y las tenillas entrelazadas en el suelo. Y voy a llevar de nuevo una mano y otra a mis lumbares. Para traer un poquito la rueda. ¿Vale? Para que no tengáis, si sentís miedo, ya he bajado un poquito el centro de gravedad. Y ahora sí, voy a llevar rodillas hacia el pecho para bajar ese centro de gravedad. No es lo mismo tenerlo aquí arriba que tenerlo abajo. Baja un poquito para sentirte más segura. Baja una mano. Apóyate bien y fuerte. ¿Vale? Para que no salgas disparada. Y la otra manita. Abre bien los dedos. Y ahora aquí, barbilla al pecho. Control abdominal. Udellana banda activado. Ves bajando vértebra por vértebra. Activa bien. Codos, antebrazos. Fuerte. Udellana banda. Ves bajando vértebra por vértebra. Despacito. Hasta apoyar la planta de tus pies. Y ahora sí, vamos a ir terminando. Despacito puedes salir hacia el lado izquierdo. Para incorporarte. Y nos vamos a dar un pequeño masajito. Si tenemos lesiones de tipo protusión, hernias discales, o estáis muy doloridos de la zona de la columna, es mejor que este ejercicio no lo hagáis. ¿Vale? Os cogéis simplemente un cojín, un zafú, os lo ponéis en la parte pegadita de la zona un poquito de sacro. Os tumbáis boca arriba con la planta de los pies juntitas. ¿Vale? Apoyando la cabeza. Para así hacer lo que sería Matsyasana. La contrapostura de Halasana. ¿Vale? Y si no tenemos ningún problema. ¿Vale? Y ningún dolor. Vamos a probar. Vamos a apoyar la planta de los dos pies juntitos. Creando como un diamante. Y me voy a colocar la rueda. Más o menos. Que no esté muy pegada. ¿Vale? Pero un poquito. Que yo me sienta cómoda. Y voy apoyando vértebra por vértebra. Lentamente. Y aquí me puedo mantener. Quedarme llevando brazos al suelo. Sigo abriendo hombros. Llevando cabeza atrás. Estirando toda mi parte. De delante. Abdomen. Pecho. Garganta. Respirar. Y ahora viene el masajito. Junta un poquito rodillas. Camina un poquito con los pies. Hacia adelante. Y camina un poquito más con el culete. Para dejar un poquito más de espacio. ¿Vale? Que sintáis que la rueda. Estaría casi casi en la puntita de las escápulas. O entremedio de las escápulas. Y desde aquí. Impulsando con tus pies. Inhala. Impúlsate. Y déjate rodar tu cuerpo. Eleva caderas. Vete hacia atrás. Ves llevando la rueda hacia tus partes. Justamente de la parte baja de tu espalda. Lombares. Y puedes llevar los bracitos por encima de la cabeza. Apoyarlos en el suelo. Y cambiamos con los talones. Lleva los deditos de los pies hacia arriba. Y lleva con los talones apoyando. Rotando la rueda. Y voy de nuevo con el culete. Hacia el suelo. Lleva hasta apoyar la cabeza. ¡Ay! Y de nuevo con los talones. Impúlsate. Sigue rodando. Sigue masajeando tu columna vertebral. Para vertebrales. Sigue respirando. Lleva el ritmo que te pida tu cuerpo. Con los brazos a los lados extendidos. O los brazos por encima de la cabeza. Como te sientas más cómoda. Puedes cerrar los ojos. Ir masajeándote poco a poco. Hazlo un par de veces más. Y poquito a poco vuelves a apoyar glúteos. Despacito. Muy, muy, muy despacio te vas incorporando. Apartas la rueda. Y vamos entrando ya en la postura final. Postura más importante. Puedes abrigarte para entrar en Savasana. Apagar un poquito las luces. Colocarte esas almohadillas. Para que no tengas tanta luz. Y lleva las rodillas al pecho. Abrazalas. Vuelve a estirar los labios. De oreja a oreja. Y sonríe. Por este ratito que te has dedicado. Y te has regalado. Cierra tus ojos. Poco a poco apoya la planta de tus pies. Y abraza tus hombros. Abraza fuerte. Sus brazos. Sus hombros. Como si te quisieras coger de las escápulas. Estira pierna derecha. Por la esterilla. Lleva ese talón estirado. Todo lo que puedas. Llévalo hacia el lado derecho un poquito. Y deja caer la pierna. Relaja el pie hacia afuera. Estira el pie izquierdo. Izquierdo. La pierna izquierda. Lleva ese talón como si quisieras tocar la pared que tienes enfrente. Y relaja. Deja caer el pie hacia afuera. Separa tus piernas. Sigue abrazando. Sigue sonriendo. Sigue con los ojos cerrados. Lleva la barbilla hacia el pecho. Vas a estirar tu columna vertebral. Tus cervicales. Y con ese fuerte abrazo. Inhala profundamente. Exhala por la boca. Y deja caer tus brazos. Hacia afuera. Ambos lados del cuerpo. Separados de él. Palmas de las manos. Hacia arriba. Y entra en esta postura. Deshava sana. La postura más importante de todas. Que te ayuda a calmar tu cuerpo. Tu mente. Vuelve una respiración suave y natural. Inhalando y exhalando profundamente. Sintiendo como entra ese aire frío. Que recorre con su oxígeno todo tu cuerpo. Y como con la exhalación sale el aire más caliente. Dejando marchar el aire y todo aquello que no necesitas. Liberando de cualquier tensión que pueda quedar. Sigue respirando, inhalando y exhalando. Si en algún momento llegan pensamientos a tu mente. Es normal. Simplemente toma conciencia de que han llegado. Es el trabajo de tu mente. Y tal y como ha llegado, déjalos marchar. Vuelve a concentrarte en tu respiración. En inhalar profundamente. Y en exhalar. En inhalar. Y en exhalar. Siente tus pies. Como están relajados tus piernas. Siente tus manos. Tus brazos. Siente glúteos. Siente tu espalda. Siente tu cabeza. Siente tu cara. Una frente lisa. Como pesan tus párpados al estar cerrados. Una mandíbula relajada. Separando tus dientes. Separando la lengua del paladar. Siente tu garganta. Tu pecho. Tu abdomen. Siente tus hombros. Como pesan. Como se quedan más y más en la esterilla. Como tu cuerpo está totalmente relajado. Como se hunde en el suelo. Sigue inhalando y exhalando. Sigue con los ojos cerrados. Mantén la postura de Savasana el tiempo que necesites. Los minutos que necesites para calmar todavía más esa mente. Sigue regalándote estos momentos para ti. Alimentando tu cuerpo, tu mente, tu alma. Alimentándote con ese amor que solamente tú te das. Gracias por acompañarme en esta clase. Que termines bien tu día. Namasté.